Segundo informe. Esta mañana en sesión solemne de Cabildo y posteriormente durante la tarde ante ciudadanos de a pie y representantes de diferentes sectores, el alcalde Leonardo Montañez rendirá su segundo informe de labores al frente de la administración municipal. El mismo se ha dividido al menos en 15 grandes temas, de los cuales sin duda el más relevante será el modelo integral de aguas y aguas calientes, MIA, punto en el cual habrá de resaltarse de manera primordial que luego de 30 años el municipio ha retomado ya el control de servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad. Ligado a ello se resaltará la inversión realizada en obra hidráulica, base del plan maestro del agua, mediante el cual han sido construidos tres megatanques, seis nuevos pozos y la rehabilitación de plantas tratadoras de balcones de oriente y la colonia progreso entre otras. Seguramente por civilidad política, Leo Montañez no lo dirá, pero lo cierto es que luego de 30 años de enriquecerse, hoy se ha comprobado que Casa Veolia dejaron un cochinero de sistema, con redes viejas y colapsadas a las que nunca se les invirtió y que además no les interesaba. En el informe de hoy también se relatará la situación de seguridad pública y la inversión realizada ahí, inversión en servicios públicos, salud mental, el nuevo hospital veterinario, desarrollo social, administración y otros temas que si bien son importantes no pueden competir con MIA como sello de la administración municipal, especialmente porque ha pasado ya un mes del cambio tan largamente esperado. ¡Gracias!